¿Qué significa para una sociedad la ruptura de todos los lazos? ¿Qué significa no tener para comer? ¿Qué significa no tener para mandar a sus hijos a la escuela? ¿Qué significa? Mientras los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, decían muy bien la economía argentina, muy bien la economía argentina, la realidad era otra, absolutamente distinta. Y en esa realidad fue la sociedad argentina, los obreros que recuperamos las empresas, los desocupados que se organizaron, lo conocen como piqueteros, en los barrios, las asambleas, barriales, el Club del Trueque, donde uno veía la sociedad se organizaba, nada más que para no quedar afuera. Y entonces los trabajadores vimos, veíamos todos los días, cómo cerraba una empresa. Nos echaban simplemente, sin ningún derecho, ni siquiera el derecho a cobrar la indemnización, pero además sin ninguna posibilidad de volver a ocuparnos en otra empresa como trabajador. Entonces los trabajadores comenzamos a decir, están los inmuebles, están las máquinas, y estamos los trabajadores, el único que falta es el patrón, sigamos produciendo. Y esto es lo que hicimos. Y hemos recuperado empresas en toda la Argentina, en todos los sectores de la economía, metalúrgica, metalmecánica, autopartes, alimentos, textil, calzado, servicios, hoteles. Anteriormente cuando estaba el empresario era un régimen muy estricto, o sea, no había, era como en todo sistema capitalista, el empresario explota al máximo el trabajador. Hoy por hoy los trabajadores estamos dentro de la planta sin la presión psicológica esa que había, se trabaja más tranquilo. En principio cuando se puso en funcionamiento la planta, una vez que el empresario había apagado los hornos y todas las demás máquinas, la decisión de entrar a prender los hornos y las otras máquinas fue en asamblea. A partir de ahí, y anteriormente también, el orden máximo es la asamblea, o sea, la autoridad máxima es la asamblea de los trabajadores. A partir de ese momento todas las decisiones hasta el día de las fechas se toman en asamblea. Otra cosa que hemos aprendido, que la riqueza que generamos hay que repartirla igualitariamente. Que no puede ser que un director o un gerente gane mil y un trabajador gane diez. Porque en definitiva entre todos podemos gestionar la empresa. Por supuesto, alguno gana diez, otro gana once, otro gana doce y otro gana nueve. Pero la torta se reparte igualitariamente. Esto es para nosotros, y además hemos constituido empresas de personas, no de capital. Tú eres accionista de esta cooperativa por tu conocimiento del mundo del trabajo, y no por cuánto dinero dispones. Entonces, hemos hecho o hemos construido empresas democráticas. Un socio, un voto. Todos tenemos derecho a elegir y a ser elegido. En el norte, miles de co-op members de los Estados Unidos van a trabajar todos los días. ¿Está bien? Mi nombre es Jesús, y aquí estoy trabajando en la cheese board. Estoy trabajando aquí por 12 años. Y la razón por la que me gusta este lugar es que es un colectivo. Y todos hacemos decisiones, decisiones, y nosotros estamos viviendo en un buen trabajo. Y nosotros estamos viviendo en un buen trabajo aquí. Y nosotros estamos viviendo en un colectivo. ¿Tomorrow? 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 ¿Tomorrow es el 29? ¿Yup. Bueno, estamos estamos haciendo ahí. Como dijiste, nosotras. Pero realmente se está bien tener control de más cosas en tu situación que si tuviera un trabajo. Y creo que un co-op reaches más personas y incorpora a la comunidad y incorpora a la familia. Whereas, si tienes un trabajo, vas a ir a punch a clock, y, como se dice cuando yo estaba trabajando, «leave tu cerebro en tu locker y vas a ir a tu trabajo». Mi esperanza para el futuro es para hacer esto más widespread, como dije, a la comunidad y a la comunidad y a la vocación para que la gente pueda, 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 vista a sustainable situación para themselves y deaggio. Mi vision es que es ser más que than Home Depot and I think the difficulty is going to be changing people's attitude and how they think about cooperatives or just actually introducing people to cooperatives because a lot of people in our neighborhood have no idea what cooperatives are about so we I want to you know pull them in and try and open up their eyes to you know how things could be